Bendiciones mis hermanos Aquí les voy a dejar un tutorial mas Me hace una bonita alabanza Llegó el tiempo, llegó la hora Empezamos haciendo, perdón hermanos Empezamos haciendo Fa Mayor, Sol mayor La menor Y Fa Una vez más Fa mayor, Sol mayor La menor Fa mayor Ahora hacemos Sol mayor La menor Entonces dice Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Es El rey, perdón Es Perdón Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Entonces lo complicadito Aquí sería hermanos Es de hacer Fa, Sol y La Se repiten dos veces Que Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Repite dos veces Repite dos veces Repite dos veces Luego hace el rey menor Repite dos veces Adorar a adorar La menor Celebrando re menor Con gran gozo Do mayor El rey El rey Mayor Esta rey menor Aquí Mi Y mi Una vez más Una vez más Y su iglesia se levantará Hacemos re menor Ahora es Do mayor Para Sol Adorar La menor Celebrando Re menor Con gran gozo Do mayor El rey Fa Mayor Re menor Esta aquí Re menor Y mi Eso es todo lo que hace Entonces sería Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Su iglesia se levanta Para adorar Celebrando Con gran gozo El rey Esta aquí Es todo lo que hace Espero que sea de bendición Salud